¿Vos ya? No, no, qué alegría de verte. ¿Te sirve un cortadito? No, no, gracias. Estoy buscando a una nenita más o menos de esta altura. No, 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 la verdad que muy atento hoy no estuve. ¿Te sirve un cortadito? No, no, gracias. Pero mira que es invitación de la casa. Ah, entonces sí. No, 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 me lo debes para la próxima. Pero si no vienes nunca por ahí. Te prometo que la semana que viene estoy aquí como un soledadito de promo. ¿Y hablamos de fútbol? Hablamos de fútbol. Hablamos de fútbol. Pero no me vengas con ese equipo de pataduras del que eres hincha. Porque para hablar de fútbol... Y ahora seguimos. Fuiste muy injusta, tatita. ¿Por qué? Sabes muy bien a qué me refiero. No, mi amor. No sé de qué estás hablando. Del oceanario. ¿Por qué la pusiste en frente a Camila? ¿Por qué? ¿Te interesaba ese puesto? Nunca creí que te gustarán los delfines. Eso es problema mío. Podrías haberme lo consultado. Magui, Magui. ¿Por qué eres así con tu hermana? ¿Todavía me lo preguntas? Se cae de golpe en mi vida y encima se lleva todos los laureles. Me duele que hables así. Y a mí me duele que no me quieras. Pero sí. Sí que te quiero, mi amor. Te quiero muy, te quiero. No. No, no trates de consolarme. Acéptalo, tatita. No me quieres. Desde que apareció la hermanita perdida ya no sirvo para ti. No digas eso. Sí, siento como si me ignoraras. Como si yo no existiera. Ya no vienes a despertarme con un beso a la mañana. Hasta eso me robó mi hermana. Tu hermana no te robó nada. Y yo no te dejé de querer. Aunque haya parecido, Camila. Eso sí me da un poquito de rabia que seas así con ella, ¿eh? Querida. Yo te pido que hagas un esfuerzo y te acerques a tu hermana. Ella te quiere y te quiso siempre. Sí. Por eso me abandonó esa noche, ¿no? Por eso no vino a despertarme para que escaparamos juntos de la casa cuando... cuando vio todo lo que pasó. ¿Cómo? Que vio todo lo que pasó. Sí, tatita. Camila vio todo lo que pasó esa noche. Yo se lo pregunté y ella se puso muy tensa. Estoy segura que Camila vio todo. Segurísima. ¡Ey! Vamos. Vamos. Vesadurmiente. Vamos. Abriendo esos ojitos. ¿Eh? Ay, qué lindo. ¿Sí? ¡Ey! Vesadurmiente. Abriendo esos ojitos. Vamos. ¡Ey! Atento a seguridad. Atento a seguridad, Nano. Habla. Atento a seguridad. Cambio. Sí, te escucho, Nano. Cambio. Encontré a la nanita que se había perdido. Así que, por favor, avísenle a Camila, que está en mi oficina. Y también avísenle a todos los que la están buscando. Cambio. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Y también díganles que voy a tardar un poquito. Que no se preocupen. Cambio. ¿Estás hablando? ¿En serio? Sí. ¡Un degenerado inmundo! ¿Dónde está la moral que yo te di? ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¿Todavía insistes con esa estupidez? ¿Qué estupidez, mamá? Hablo de esa inmoralidad, Máximo. Mamá, ¿tú crees que la homosexualidad es una cuestión de capricho? ¡No, no es un capricho! ¡Es un pecado, una perversión! ¡Tienes la mente podrida, Máximo! ¡Yo crié un machito, un machito con todas las letras! ¡Dios! Mamá, por favor, no... No te preocupes, no, no... No te pongas así. Yo tomé una decisión, mamá. Mía. Profundamente mía. Pero bueno, fue la decisión... Más difícil de mi vida. Pero también la más importante. ¿Te crees que para mí fue fácil? Que de un día para otro dije... Claro, Máximo, no te gustan más las mujeres. Ahora prueba con los hombres. Para mí fue también muy difícil, mamá. Yo quiero que me comprendas. Que me ayudes a comprenderlo, que me ayudes a soportarlo. ¡No! ¡No voy a ser cómplice de semejante atrocidad! ¡No! ¡No quiero que seas mi cómplice! ¡Quiero que seas mi mamá! ¡No, Grieber! ¿Qué pretendes? ¿Que todo el mundo se entere? ¿Que has elegido ser un mariquita? ¡No, mamá, por favor! ¡Era saco, Máximo! ¿Qué me equivoqué? ¡Dios mío! ¿En qué? ¡Es nada, mamá! ¡Es nada! ¡Es nada! ¡Es una cuestión mía! ¡Yo no elegí! ¿Se te ocurre elegir estar enfermo, Máximo? ¿Cómo? ¡No estoy enfermo! ¡No estoy enfermo! ¡Yo amo a un hombre, mamá! ¡No! Para ti el amor es una enfermedad. ¡No! ¡No! ¡Eso es una barbaridad! ¡No! ¡Por favor! ¡No es verdad! ¡No escuche nada! ¡No puedo escuchar nada! ¡No pasó nada! ¡No voy a ver esta casa todo así que como siempre! ¡Como siempre! ¡Mamá, por favor! ¡No es verdad! ¡Te necesito, mamá! ¡Te necesito! ¡No! Me parece que no me estás mirando. Me estás espiando, ¿eh? Sus ojitos están un poquito cerrados todavía. ¿Quieres una taza de leche caliente? Sí. ¿Sí? ¿Bocha? Sí, Nano. Sí. ¿Puede ser una taza de leche caliente con chocolate? Sí. ¿Gallititas o media lunas? Media lunas. Media lunas. Bueno. Una taza de leche chocolate con media lunas. Vamos a marcha. ¿Estás asustada? No. Yo sí. Bueno, un poquito. Lo que pasa es que como no te encontraba, me asusté un poquito, pero... Ya está, ya está pasando. ¿Sabes una cosa? Yo tengo una mascota. Que es un lobito marino. Que se llama Poroto. ¿Qué? ¿En serio se llama Poroto? ¿No te gusta el nombre? ¿Te gusta? Segura, porque si no te gusta le cambiamos el nombre y listo, ¿eh? ¿Te gusta que se llame Poroto? Sí. Bueno, entonces se va a seguir llamando Poroto. ¿Te gustaría conocerlo? Camila, Camila, por favor. Tienes que calmarte, esa nena va a aparecer. Cami. Nano la encontró. Avisó que está bien. ¿Y por qué no viene? ¿Dónde están? Bueno, si tardes por algo, Silvia, no te preocupes. Nadie, nadie conoce ese lugar como él. letztes por aquí. Amén.